HMD Production Lab Interesados y comprometidos con México y gracias al respaldo del personal de nuestra empresa, la cual cuenta con más de 15 años en la industria de la tecnología, nos ha sido posible reunir un equipo de especialistas en el sector salud, creativo y tecnológico para crear un arco sanitizante que tiene como principal objetivo brindar protección de manera rápida y precisa con productos 100% ecológicos y biodegradables. Arco Bioseguridad ofrece una solución integral, ya que cuenta con sistema de pulverización 100% biodegradable, termómetro para medir la temperatura, gel antibacterial para manos y tapete sanitizante, capaz de eliminar hasta el 99.9% de virus, bacterias y hongos que se encuentren en el medio ambiente. Fabricado en acero inoxidable con pintura electrostática, tecnología de última generación, corriente eléctrica de 110 voltios y garantía de un año. Nuestro producto permite una fácil transportación y uso tanto en interiores como exteriores. Utilizamos desinfectante RPMQ, especialmente diseñado para brindar protección total, completa y segura, con certificación EPA, FDA, Zagarpa, COFEPRIS, las cuales obedecen a las medidas sanitarias implementadas por la Organización Mundial de la Salud. Cuenta con un diseño estético y funcional, que le permite operar de manera continua hasta por 12 horas, ya que tiene integrado un sensor de movimiento, el cual brinda un consumo moderado de energía, gel y líquido sanitizante. Sanitiza hasta 7 personas por minuto. En México, como en el mundo, también tomamos medidas preventivas a favor de la salud. HMD Production Lab